Menos mal que el tío no me está tirando la construcción, me está dejando tomarme esto Incluso ya, si me dejas tomarme esto, la verdad que si me mataras no me cabrearía Diría crack Porque yo de lo que me... Necesito ayuda Grefg Tres picos me está rematando Grefg, que cabrón soy yo que me quedan 22 de vida 20 de que ya me quedan Hay gente a muerte por fuera Agustín Vale, uno muerto 14 12 Hay uno aquí, hay uno aquí que me quiere rematar Ahí, ahí, ahí detrás Vale, vale, vale La verdad sinceramente te acabas de sacar lo que viene ese no ser o yo conozco como el pene Quiero ver a alguien desde aquí arriba tío y probar a dispararle Es mi ilusión Allí hay uno Oh, oh, como me gusta que vaya al medio Como me gusta que las balas vayan al pu... Chicos, os voy a decir algo de exclusiva Básicamente, este jueves puede ser que se anuncie el nuevo Call of Duty Eh, Grefg, ando no lo iba a decir Hay otro ahí drop aquí Que no, que lo rompas cabrón ¿Qué haces? Que lo rompas, que es más fácil Ah, vale, que no No me lo puedo creer No me lo estoy creyendo Es que las cosas que se ven día a día De verdad que estoy rayadísimo ahora mismo tío Es que esto era lo último que podía pasar en un directo A ver, pero que tienes que hacer la construcción Vale, pues ya está, ya estaría Ya me han dado Ya me han dado ¡Ya me han dado! ¡Me voy a cagar en la puta! ¡Míralo como viene! ¡Venga, remátame! ¡Claro! ¿Para qué te vas a enterar? ¡Tócate la polla! ¡Me parto el huevo tío! De verdad, o sea, la mala suerte de que el airdrop se queda en el air Y encima tú viene Terminator por ahí Que mala suerte, eh O sea, pero mala suerte de... Deberíamos hacer una squad de 4 Lo que pasa es que Agustín y yo somos tan orgullosos y pesados Que queremos ganar los dos con 3 squads Es que no, es que yo ya por mi madre, vamos Vale, hay un cofre aquí ¿Dónde estás cayendo tú? Porque yo en Bielorrusia Estás ahí abajo a muerte, tío Tengo un bidón de plasma, el mejor cofre del mundo Un bidón de plasma y un fusil azul, tío Vale, ¿es tu próximo vídeo? En plan el bidón, el mejor cofre No, no, es mi próximo vídeo, pero podría ser ¿Qué hacemos tío? Vamos a entrar a esta torre, vamos a entrar a esta torre Que hay gente Llevo un bidón de plasma, me daría a rabia que me matasen, tío Ya, yo eso lo entendería Hermano, porque la segunda bala han entrado ¿Por qué? ¿Por qué? Hay otro tío aquí y otro... Madre mía, me he hecho una doble tú ¿Una doble del tirón? Qué buena Vale, pues solo queda uno, eh No sabemos si está aquí o en Bielorrusia No da igual, yo voy a rematar mientras Vale, está arriba, está arriba Está arriba y esta gente creo que lleva a SCAR Bueno, mira, fusil de ráfagas azul Esto es muchísimo mejor de lo que se queréis, ya pienso Vale, te voy a dar a ti el bidón y úsalo tú ¿Quieres que lo use yo? Sí, porque yo he hecho yelteado y no me deja Yo está aquí fuera Lo pillo por la espalda Lo mato, está muerto Es que es un no parar Vale, tiene escopeta, le he dado 400 balas, pero es que hay un fusil ¿Pero no me dices que está? Vale, muerto Vale, hay tres personas aquí fuera Tres, ni una más ni una menos Espero que sea broma Intento aguantar, como sea Tiro piñas Vale, un herido Dale las balas, por favor, te lo pido ¿Cómo me he caído yo aquí? Qué vergüenza Tío, he tirado piñas, he tirado piñas perfectas ¿Por qué coño no ha muerto el tío este? Muerto Buenísimo ¿Es el que ha disparado una ráfagas o algo así? Sí, sí, te voy a llevar una de ráfagas Píllate tú el bidón y tómatelo Yo no puedo, yo no puedo llevar el bidón Bueno, sí, sí, me tomo la poción de escudo, pero espérate Vale, 15 meninas Mira que tal con el fusil de ráfagas azul, tío No se suele utilizar mucho A ver, evidentemente, si me dan unas cardoladas Se va a ir a tomar por culo Pero es un arma que tiene bastante potencial Y ahora que han cambiado la forma de disparar Puede ser interesante Es verdad, eh Ahora que han cambiado la forma de disparar Puede ser muy bueno Fortnite, chicos, es un juego tan maravilloso Que me dijeron que creo Que se puede jugar hasta sin plus O sea, sin pagar el plus de la película Sí, sí, sí Que lo necesitas para jugar a todos los juegos Fortnite no te hace falta Estamos en nuestro cementerio Pero por la parte de arriba No me gusta tirarme por aquí Sobre todo cuando no me construía el personaje He dicho, no, construía para estar por la raíz No, pero no Estaba yo cagado Digo, me muero, me muero Me he muerto Eh, este... Esta semana probablemente suba un vídeo de Call of Duty Sin callarme nada, chicos Lo típico es que siempre me dejáis comentarios Que sube COD ¿Por qué no subes COD? ¿Qué crees que pasa con la saga? Haré un vídeo y además será sin pelos en la lengua Pero... Que no me gusta esa expresión Pero lo digo para que sepáis lo que significa Eh, bastante... Un poquito hardcore sobre Call of Duty O sea, Agustín y yo hemos hablado Que si Treyarch saca un buen Call of Duty Y Ramón está a Call of Duty otra vez Nos tatuaríamos el logo de Treyarch En un moflete Sí, porque ahí hay gente No te creas que es por ninguna tontería Le he dado a alguien, le he dado a alguien una bala ¿Lo has dado? La he dado Oh, dos Han caído dos ahí, eh Pero hay gente enfrente, eh Un tío se acaba de tirar de la colina ¿Lo has visto? Está en 345 Tengo un tío aquí con... Vale, ya viene por detrás un team Un team detrás a la derecha Vámonos para el pueblo, Agustín O nos subimos aquí arriba a Valut Oh, nos acabamos de separar a muerte, eh Nos encontramos por el otro lado, intenta huir Acabo de haber matado uno aquí Aquí no hay nadie en esta pequeña construcción Acabo de haber matado a otro Pero me queda alguien, eh Porque he matado a dos Está abajo, está subiendo, Grefg Por la rampa Lo tiene en su Es el último Vale, muerto Buenísima A ver, ¿la zona viene? Sí, viene ahora Muy tocado, muy tocado Uh, la he matado de mano Herido uno Vienen dos más Vienen dos más por ahí Y tanto que viene, como nos tenemos que ir ya, eh, Grefg Que viene la zona, tú Madre de Dios la que le he pegado a ese Eh, vámonos, Agustín Y yo tengo que buscar un sitio para tomar el bidón No me puedo pelear con esa gente Tengo 54 de vida Y los huevos De corbatilla Madre mía la gente que hay ahí, tío Vámonos, vámonos, vámonos Que sé que hay muchas skills, tío Pero es que no vamos a sobrevivir ¡Narie va a sobrevivir ahí! Están todos muertos ¡Vayas ya! Hola, chicos Ahora de lejos las balas como entran Pero la puta Es que quita muy poco Sí, sí, en plan Lo poco que quita es absurdo Debería quitar mucho más Vale, hazte la torre, sí, hazte la Está bien hecha A ver, voy a hacérmela porque hay aquí un... Un árbol El típico El típico árbol, eh El que da, da Da calina tanta Que le voy a meter Vamos Veis de segundos, eh, Grefg Y no, no, no nos hemos picho con la pala Como en el... Después me pillen Yo ya me tatuo en la frente No te voy a sacar con los tatuajes en la frente A ver, que va sin frente Pero yo sé que el final de la partida va a estar dinámico y chulo Sí, porque quedan trece y... Sé ser que me han disparado con la pala Los que... Los que ya te dije, los que yo te dije Espérate que se asoman, se asoman, se asoman ya Ya, ya los pongo, los tengo Vaya rafa que le he metido Llego un... Llego un hene perdonado Pero... Vaya, pero me da igual Yo ahí no vuelvo ni aunque me paguen Bueno, si me pagan, sí que volverá Pero solo un poco Hombre, si me pagan un poquito, sí Me acaban de disparar, lo veo Está en fondo Sí, está en una montaña de fondo Pero tienen que irse Sí que está en zona, eh, tal vez Vamos a esta casa Si me da, me rayo Yo creo que sí que está en zona, tío Podría no estarlo Pero sí Oh, 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 está tocado, muy tocado una bala Hostia, el francazo que me acaban de pegar, tío Que llevan todo franco o qué? Que llevan todo franco Incluso mi padre lleva franco o qué? Sí, lo llevan Yo sé, yo lo único que sé Es que la vida nos van a estar ayudando Vale No, no, no me gusta esta zona, Agustín Estamos en desventaja de altura Yo creo que deberíamos ir por aquí detrás Y bordearle la ladera Han visto más gente, eh Creo que estaba disparando a la izquierda Sí, que dicen, no Están viendo nosotros Que parecemos que tenemos una alerta De patalos Nos hemos ido Menos materiales que un pico tengo Y ahora es cuando nos encontramos otro team por aquí, ya verás Esta gente me ha ofendido a mí como jugador Como jugador que soy Vaya tiro en la cabeza de la escopio, hermano Asoma, asoma, asoma Asoma, asoma Asoma, esto primero Y ahora... ¡Ahí está! Hostia, aquí hay otro El otro le queda una bala, eh Al otro le queda una bala, Grefg Al otro le queda una bala, Grefg Una bala, vamos a rucharles Ahora me comen el moco Me comen el moco O sea... ¡VAMOS! ¡VAMOS! ¡Ahí está! ¡VAMOS! ¡Perfecto! Vamos a ver, ¿qué tienes? Vale, voy a tomar el bidón de plasma Montelo, montelo Vale, me tienes que esperar a Agustín No voy así que me tome el puto bidón Vamos aquí a uno, eh No, es que no estaba recargado He erido, he erido, he erido Espérate porque me están disparando, eh No sé de dónde Si esperas a que me tome el bidón ganamos esta partida Me cago en la hostia Vale, vale 11 segundos 11 segundos 11 segundos y estoy ¡PON EL CULO! ¡FUERTE! Vamos, chavales Está lleno de aliado, está lleno de aliado Vale, vale 3 segundos y estoy Es que son 30 de vida lo que tengo Vamos a hostia, ahora sí que tengo balas Rómpele, rompele eso Vamos, se la rompo Vamos, por la derecha me han dado No sé qué me han dado por la derecha Pero de verdad que voy a hacer una pared aquí Primero nos peleamos con él Rómpele abajo, que para que se rompa todo Vale Pero qué pasa, que eso tiene más vida que Leonardo Di Carrio ¿Pero eso qué es? Y tenemos que tener mucho cuidado Mira, hay un tío en la derecha en el árbol Super parado además Sí, sí, es el pesado, tío Vale, le he quitado un millón Me está, me está reventando todo, tío ¡Dos tiros en la cabeza! ¡Dos tiros en la cabeza! Y le he quitado 100 entre los dos tiros, qué vergüenza Qué vergüenza de Scar, que antes mataba Eh, eh, es hierro duro, eh Es hierro... de hierro Dash, o ganamos de forma épica o no ganamos Tú eso lo sabes, ¿no? ¿Y qué estás inseruando? Yo que estoy cruceando No, pues inseru te está pirando a muerte, tío No, 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 no Necesito que tú hagas cosas, tío Te está pirando a muerte Y yo lo único que quiero es acompañarte Pero me llevas por el mal camino ¿Vale, rompele eso? Cero mal camino, Grefg De verdad, te aseguro Cero mal camino ¡Puta madre que no le ha entrado ni una bala! Flipo Está muerto, está muerto Lo pilla ya Aquí tiene que haber gente A ver, lo pilla es tuyo y miró a la derecha Y hay un tío a fondo ¡Muerto! ¡Muertísimo, Grefg! Vale, hay uno abajo Abajo de la casa, abajo de la casa Vamos Dime que es el último Ese nuevo modo de juego Esos tiros Esos tiros Vamo Vamo Pero bueno, no hay problema Suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo de Fortnite Activando la campanita Muchísimas gracias por vernos un día más Y hasta el siguiente vídeo, ¡Chao!